En este video, vamos a compartir una reflexión motivadora e inspiradora sobre la lectura del Evangelio de Lucas, donde vemos cómo Jesús llama a Leví, un publicano, a seguirlo y a cambiar de vida. ¿Quieres saber cómo este encuentro transformó a Leví y cómo puede transformarte a ti también? Entonces sigue viendo este video y descubre el mensaje de Jesús para ti. Y si te gusta el video, no olvides suscribirte al canal para seguir fortaleciéndonos en la fe. Lectura del libro de Isaías, capítulo 58, versículos del 9b al 14. Esto dice el Señor. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia. Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo. Y sacies al alma afligida. Brillará tu luz en las tinieblas. Tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre. Artará tu alma en tierra abrazada. Dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado. Un manantial de aguas que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas. Volverás a levantar los cimientos de otros tiempos. Te llamarán reparador de brechas. Restaurador de senderos. Para hacer habitable el país. Si detienes tus pasos el sábado. Para no hacer negocios en mi día santo. Y llamas al sábado mi delicia. Y lo consagras a la gloria del Señor. Si lo honras, evitando viajes. Dejando de hacer tus negocios y de discutir tus asuntos. Entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Te conduciré sobre las alturas del país. Y gozarás del patrimonio de Jacob, tu padre. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. A cada estrofa del Salmo respondemos, enséñame, Señor, tu camino. Para que siga tu verdad. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva, Dios mío, a tu siervo, que confía en ti. Enséñame, Señor, tu camino. Para que siga tu verdad. Piedad de mí, Señor. Que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo. Pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Enséñame, Señor, tu camino. Para que siga tu verdad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente. Rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. Enséñame, Señor, tu camino. Para que siga tu verdad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo. Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Compartamos una reflexión sobre la lectura del día de hoy. La lectura del Evangelio de hoy nos presenta el encuentro de Jesús con Leví, un publicano, es decir, un cobrador de impuestos al servicio del imperio romano. Los publicanos eran considerados unos traidores y unos pecadores por el pueblo judío, ya que colaboraban con el opresor y se enriquecían a costa de los demás. Leví era uno de ellos, y estaba sentado al mostrador de los impuestos, cumpliendo con su oficio. Pero algo inesperado sucedió aquel día. Jesús pasó por allí y lo vio. Y no sólo lo vio, sino que lo llamó. Le dijo, sígueme. Dos palabras que cambiaron la vida de Leví para siempre. Dos palabras que le hicieron sentir que Jesús lo conocía, lo amaba y lo quería a su lado. Dos palabras que le pidieron dejar atrás su pasado, su pecado, su comodidad, y seguir a Jesús por el camino del reino de Dios. Leví no se lo pensó dos veces. Dejó todo, se levantó y siguió a Jesús. No le importó lo que dirían los demás, ni lo que perdería, ni lo que tendría que enfrentar. Sólo le importó responder al llamado de Jesús, que le ofrecía una nueva oportunidad, una nueva vida, una nueva misión. Leví estaba tan agradecido y tan feliz que quiso compartir su alegría con sus amigos. Les invitó a un gran banquete en su casa, y allí estaba Jesús con sus discípulos, comiendo y bebiendo con publicanos y pecadores. Una escena que escandalizó a los fariseos y a los escribas, que se creían justos y puros, y que no entendían cómo Jesús podía relacionarse con esa gente. Los fariseos y los escribas murmuraban y criticaban a Jesús y a sus discípulos, diciendo, ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Pero Jesús les respondió con una frase que resume el sentido de su misión, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Jesús les hizo ver que Él no había venido a buscar a los que se creían perfectos, sino a los que reconocían su necesidad de Dios, a los que se sabían débiles y pecadores, a los que querían cambiar de vida y seguirlo. Jesús les hizo ver que Él era el médico que venía a curar las heridas del pecado, a sanar los corazones rotos, a restaurar la dignidad perdida. Jesús les hizo ver que Él era el amigo que venía a acoger a los marginados, a perdonar a los culpables, a reconciliar a los enemigos. Jesús les hizo ver que Él era el maestro que venía a enseñar el camino de la verdad, de la justicia, del amor. Jesús nos hace ver lo mismo a nosotros hoy. Nos hace ver que Él nos llama a cada uno por nuestro nombre, como llamó a Leví, y nos invita a seguirlo. Nos hace ver que Él nos ama tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y nos quiere a su lado. Nos hace ver que Él nos ofrece una nueva oportunidad, una nueva vida, una nueva misión. ¿Qué tenemos que hacer para responder a su llamado? Lo mismo que hizo Leví, dejar todo, levantarnos y seguirlo. Dejar todo lo que nos aleja de Dios, lo que nos impide ser felices, lo que nos hace daño a nosotros y a los demás. Levantarnos de nuestra apatía, de nuestro egoísmo, de nuestro conformismo, y ponernos en marcha. Seguir a Jesús por el camino del reino de Dios, que es el camino de la fe, de la esperanza, del amor. ¿Qué podemos hacer para compartir nuestra alegría con los demás? Lo mismo que hizo Leví, invitarlos a un banquete, a una fiesta, a una comunión. Invitarlos a conocer a Jesús, a escuchar su palabra, a experimentar su presencia. Invitarlos a formar parte de su familia, de su iglesia, de su pueblo. Invitarlos a participar de su mesa, de su pan, de su sangre. ¿Qué podemos hacer para no escandalizarnos ni juzgar a los que son diferentes a nosotros? Lo mismo que hizo Jesús, acogerlos, perdonarlos, perdonarlos, reconciliarlos. Acogerlos como hermanos, como hijos de Dios, como personas dignas de respeto y de amor. Perdonarlos como Él nos perdona, sin condiciones, sin reproches, sin rencores. Reconciliarnos con ellos como Él se reconcilia con nosotros, sin distinciones, sin exclusiones, sin violencias. Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre nuestro encuentro con Jesús, sobre nuestro seguimiento de Jesús, sobre nuestro testimonio de Jesús. Nos invita a renovar nuestra respuesta a su llamado, a nuestra participación en su banquete, a nuestra misión en su reino. Nos invita a ser motivadores e inspiradores para los demás, como lo fue Leví, que se convirtió en Mateo, el apóstol y el evangelista. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir según su voluntad. Amén. Digamos juntos una oración para el día de hoy. Señor Jesús, te doy gracias por tu llamado a seguirte, que me llena de esperanza y de alegría. Te pido que me ayudes a dejar todo lo que me impide estar cerca de ti y a levantarme de mis caídas con tu gracia. Te ofrezco mi vida para que la uses como instrumento de tu amor y de tu misericordia hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados de tu perdón y de tu sanación. Que no me deje llevar por el orgullo, el juicio o el escándalo, sino que busque siempre acoger, perdonar y reconciliar, como tú lo haces conmigo. Amén.